Si bien recuerdan, en el primer episodio de Fórmula Pera, hablé de cuando Subaru intentó triunfar en la F1 con el equipo Colony, pero hoy me levanté y dije, ¿y si contamos la historia completa del equipo Colony? La historia de hoy inicia en Italia, donde hallamos al protagonista de nuestra historia. Enzo Colony, nació en 1946, estuvo en el mundo del automovilismo desde muy joven, aunque no le fue muy bien corriendo en monoplazas al principio, hasta que en 1982, con 36 años, logra su primer título, ser campeón de la Fórmula 3 italiana con su propio equipo. Así que decidió retirarse como piloto para concentrarse en su equipo, y así nace el Enzo Colony Racing Car System, o Scuderia Colony para abreviar. Su decisión aparentemente fue la correcta, siendo campeones en el 83, 84 y 86, y subcampeones en el 85 en la Fórmula 3 italiana, así que decidió expandirse y entré en la Fórmula 3000 en 1986. Ahí si no le fue muy bien, ya que el mejor del equipo se clasificó séptimo en la primera temporada, en ese momento Scuderia Colony no estaba viviendo su nuevo momento. Así que, ¿qué decidió nuestro amigo Enzo por arreglarlo? Obviamente, entrar como equipo a la F1. Decisión brillante. Pero evaluemos, ¿el equipo estaba listo para la F1? No. ¿Tenía el dinero suficiente para dar ese salto? Tampoco. ¿Y le daba igual a Enzo? Obviamente. El Monoplaza fue diseñado por un joven ingeniero de 25 años, también de Italia, y claramente no fue su obra maestra. Además que le pusieron el motor Cosworth más barato que encontraron. Y ya, salió pa' pintura. Hicieron su primera prueba el 22 de agosto de 1987 en Imola, y según los registros, el auto era muy lento. Pero se las arreglaron aún así, para que la Scuderia Colony estuviera inscrita para Monza. El piloto escogido fue Nicola Larini, que ganó la Fórmula 3 con Colony. Desafortunadamente, el italiano no pudo hacer mucho con la bestia que tenía en sus manos, siendo 12 segundos más lento que Nelson Piquet, que consiguió la pole, y no les bastó para clasificarse. Aún así, no se dieron por vencidos y lo intentaron otra vez en España. Esta vez lograron clasificarse, pero Larini se retiró por problemas en la suspensión. Pero con estas pobres presentaciones, aún así lograron el objetivo de Enzo, obtener patrocinadores. Los patrocinios fueron de su pueblo, y otro de una compañía de gasolina ubicada en Kuwait. Llegaba el año 1988 y llegaban más preparados, consiguiendo el mejor año de la Scuderia, contando esta vez con Gabriel Tarquini, ya que Larini se fue al equipo Orsela. El italiano logró clasificarse para las primeras cinco carreras, retirándose en las primeras tres, pero terminó decimocuarto en México y logró el casi milagro de los puntos en Canadá, finalizando octavo. En las siguientes cuatro carreras no se pudo clasificar. En Hungría finalizó decimotercero, en Bélgica se retiró, y en Portugal finalizó onceavo, para terminar el resto de la temporada sin clasificarse. Así llegaba la temporada 1989, e incorporaron un segundo piloto por órdenes de la FIA, corriendo la primera mitad de la temporada con el coche del anterior año, ya que los costos del segundo piloto hacían complicado construir un auto nuevo. Los pilotos elegidos para este año fueron Roberto Moreno y Pierre Henry Raffanel. Moreno logró clasificarse en tres ocasiones, y en esas tres abandonó, y su compañero francés no le fue mejor, clasificándose en una ocasión y abandonando en esa carrera. A mitad de temporada despidieron a Raffanel y contrataron a Enrico Bertaglia. Y además llegó la nueva bestia, el FC 189, que curiosamente según los expertos en realidad tenía potencial, pero al final dio la misma, ya que el único que se pudo clasificar fue Roberto Moreno por cuarta vez en la temporada, en decimoquinta posición, lo cual era un logro. Pero destrozó el Monoplaza en un accidente. Tras terminar la temporada, escudería Colony estaba sin dinero. Gran parte del equipo se fue, y el futuro de la escudería era incierto, hasta que desde Japón llegó su salvación. Subaru quería entrar en el mundo del gran circo tras ver cómo Honda estaba surfando. Quería comprar un equipo pequeño para aventurarse en este mundo, así que al ver la pobre situación del equipo, no dudó en comprar el 51% del equipo. La escudería Colony pasó a llamarse Subaru Colony Team, parecía que el Colony llegaría a la cima. Lástima que el motor Subaru fuera más lento que una tortuga. El Colony C3B debutó en Estados Unidos bajo el mando del belga Petra Engachot, donde no se pudieron clasificar, debido a lo pesado que era el motor Subaru, que se decía que pesaba alrededor de 100 kilos más de lo normal. Y así fue las dos siguientes carreras, así que era obvio que los problemas entre Colony y Subaru comenzaran. Colony decía que debían cambiar el motor por uno Ford, pero Subaru decía que el problema era el monoplaza. Así que como ya sabemos, lo único que terminó fue en... Haremos un desastre, la receta es tan simple como 1, 2, 3. Haremos un desastre y yo te lo obsequiaré. Ah, chiste viejo. Tras San Marino, Subaru compró la totalidad del equipo, ahora solo llamándose Subaru Team. Pero las cosas obviamente no mejoraron y seguían sin clasificarse, así que tras Gran Bretaña decidieron venderles el equipo nuevamente al bueno Enzo. Y así volvió a hacer Square y Colony, volviendo al motor Ford y así naciendo el Colony C3C, que aún así no hizo nada. La mala suerte de Colony siguió el año siguiente con el Colony C4, al mando de Pedro Chávez, que les traería patrocinadores y con ingenieros que ni siquiera estaban graduados, ya que eran universitarios de la Universidad de Belugia, ya que había logrado un acuerdo con la universidad para que fuera algo similar a un proyecto escolar. Pero igual no lograron clasificarse a ninguna carrera nuevamente. Otra vez, Colony estaba sufriendo y perdían dinero a Diestra y Siniestra, y puso en venta el equipo. El comprador fue Andrea Sassetti, quien lo convirtió en Andrea Moda, algo ya más lamentable que el mismo Colony que merece su propio equipo. Colony volvería como equipo de escuadadas después, en la GP2, como Colony Motorsport, pero en la F1 no volverá a aparecer probablemente. Como bien sabrán, hoy iniciamos en YouTube, un proyecto que venía planeando desde hace un buen tiempo, y que en principio iba a salir para el aniversario de Fórmula Pera, pero me estresé y al final no hice nada. Pero por fin este proyecto sale a la luz, así que suscríbanse al canal y también síganos en nuestras redes sociales, y visita nuestro podcast, donde podrás descargar y escuchar nuestros episodios en cualquier lugar. Sin más, ¡Adiósito!